¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué manera pueden integrarse los exalumnos, maestra, contigo? Mira, ahorita estamos trabajando muy fuerte en elaborar proyectos en donde los alumnos egresados de esta universidad se puedan involucrar. Una universidad que no se mantiene en contacto con sus egresados, pues no tiene su trabajo completo. Para nosotros la gente que ha salido de aquí es muy importante porque nos da muchos indicadores de cómo estamos haciendo las cosas de la pertinencia de nuestros programas. Pero sobre todo queremos seguir en contacto con nuestros egresados para que ellos continúen, por ejemplo, su proceso de aprendizaje. Tú sabes que nunca dejamos de aprender. Entonces esta área, lo que estamos trabajando ahorita por lo pronto, fíjate, te comento, vamos a hacer un programa para que los alumnos egresados que no se han titulado, por ejemplo, se puedan acercar a la universidad y ayudarles y facilitarles toda la tramitología que a veces les impide conseguir cerrar el círculo de sus estudios, como es, por ejemplo, la titulación. Entonces queremos también mantenernos en contacto, estamos trabajando en un programa también de educación continua para que ellos sigan preparándose, para que sigan estudiando. Tú sabes que ahorita ya las exigencias del medio, del sector productivo, pues no es nada más llegar con una licenciatura. Necesitamos trabajar más en esa parte de nuestra preparación con estudios de posgrado o con especializaciones o con capacitación constante. Entonces estamos elaborando ahorita un programa como tal. También te comento que muy pronto vamos a tener en la página de la Universidad de Occidente una liga especialmente dedicada para nuestros egresados, donde vamos a tener información importante para ellos, pero también donde pretendemos captar a todos los egresados, tener un directorio, una base de datos de todos nuestros egresados que han salido de todas las universidades, de todas las unidades del Estado. Entonces esta área está, digamos que muy preocupada por esa parte. Estamos trabajando en un proyecto de bolsa de trabajo para los chavos que van a egresar y los que ya salieron y no se han podido a lo mejor involucrar en el sector productivo de aquí, de la ciudad y de todo el Estado, de todas las unidades. Entonces hay muchos proyectos muy importantes que seguramente para ellos van a ser de beneficio. Yo lo que sí les quiero pedir es que no se separen de su alma mártir, que continúen en contacto con nosotros, que visiten la página porque ahí vamos a estar publicando información importante. Y ahorita en especial quisiera hacer un llamado para los que no se han titulado, para que se acerquen a sus respectivas unidades y que se informen sobre las posibilidades para obtener su título. Estamos muy interesados en que todos se titulen. Eso es bueno para ustedes y es bueno para nosotros como universidad. Entonces estamos trabajando, te digo, en un proyecto para ayudar en ese proceso de los trámites que tienen que hacer, facilitarles un poco la situación. Sabemos que muchos ya no están siquiera en la ciudad. Entonces en el Estado incluso hay muchos de ellos que ya no están. Y queremos apoyar a todos esos egresados para que se sientan unidos todavía a su universidad, pero que también cierran ciclos. Excelente maestra. Fíjate, en base a la base de datos que consideras, pues aquí tienes el portal de Facebook de Universidad Occidente Exalumnos, donde ya contamos con 5 mil personas maestra. Y más aparte, esto sigue creciendo porque continuamos con ese portal ahora en la base de Me Gusta. Y para seguir invitando a más personas, exalumnos, tenemos personas que son de la primera generación de la Universidad Occidente y nos da mucho gusto contar con ellos. Para hacer esa base de datos, pues ya tenemos aquí la oportunidad de tener a 5 mil primeros alumnos que con gusto, si tú nos das un correo electrónico, para que manden sus datos, sus correos electrónicos, ¿en cuánto tiempo consideras tú que tendrás esa dirección en la cual pueden mandarte ellos sus nombres y todos los datos? Fíjate que yo creo que va a ser en el corto plazo. Ahorita lo que estamos trabajando nada más es en redondear muy bien el cuestionario que queremos subir porque nos interesa tener datos muy específicos de ellos para localizarlos, pues para cosas importantes. Entonces estamos redondeando ese cuestionario y el área informática está trabajando en la parte técnica para dejarlo listo y creemos que a lo mejor en unos dos meses, cuando mucho, pudiéramos estar con ese link ahí. Y bueno, qué padre que podamos estrenarnos también con esa base de datos que ustedes ya tienen. Excelente, excelente, maestro. Pues estamos para echarnos la mano y es un gusto estar por acá contigo. Gracias, igualmente un saludo para todos los egresados, para mis excompañeros de la generación 8690. Un abrazo muy fuerte y aquí estamos a las obras. Es un gusto saludarte, maestra. Gracias. Gracias.